Así está haciendo su presentación para la premio subasta de Lara San Jorge gringo Down Perry creación de Lara San Jorge porque es Down Perry en una madre usa vista Royal Cuitash de propiedad del estujo TTM al cuidado de Pablino Flecha y representando a la ciudad de Paraguay Así entonces está haciendo su presentación repetimos para la gran premio subasta de Lara San Jorge gringo Down Perry de propiedad del estujo TTM al cuidado de Pablino Flecha y representando a la ciudad de Paraguay haciendo su presentación para primera prueba de Grand Prix Green For Me de propiedad de Ariel Rubio representando a la ciudad de Coronel Oviedo al cuidado de Ramón Garay a la ciudad de San Jorge repetimos entonces así está haciendo su presentación para primera prueba de Grand Prix Super Sprint Green For Me de propiedad de Ariel Rubio al cuidado de Ramón Garay y representando a Coronel Oviedo Parale Ahí, ahí, ahí Haciendo su presentación para Carreras Cuadreras Paraguay Hoy estamos lunes 4 de abril El cabrón estuvo el celoso Cedrale Yo que el club de Wicui Lunes 4 de abril para La previa de la Ahí nomás De la subasta De Lara San Jorge Ahí está, Parale El cabrón La subasta La subasta De Lara San Jorge La subasta La subasta Gracias.